A ver, ahí está tu anteonci de Alba, surto, platícanolo. Ahí está, a ver, son 11 futbolistas que para mí fueron los peores. No, yo pensé que iban a ser 12. Los peores de la jornada número 12 en el fútbol mexicano. Ah, yo no sé por qué pensé los mejores y vi Benjamín Mora y dije ¿qué? No, 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 no. En la portería pongo a Camilo Vargas que nada más se comió cuatro de las chivas rayadas de Guadalajara. Oye, ¿sabes quién es muy amigo de Benjamín Mora que nos puede dar entrevista? El burro. Ah, ¿sí? El burro es muy amigo de Benjamín Mora, le llama por teléfono, le puede contestar y lo podemos tener aquí en Chilaquilas. Hay que decirle al burro. Hay que decirle a Camilo Vargas de Atlas. Después, Willer Dita de Cruz Azul que también se comió cuatro en la cancha de la Estalla Azteca. Hugo Nervo también de Atlas. Juan Escobar de Cruz Azul y Raúl Sandoval de Querétaro. O sea, esa línea defensiva se comió 12 goles. 12 goles después. En el medio campo tienes a Alan Cervantes de Santos que perdió 2 por 0. Tienes a Charly Rodríguez que me parece que ya desde hace un tiempo es protagonista en esta lista. Ya no vale a la selección, Charly. Y Jordan Sierra también me parece que ha tenido un torneo para el olvido. Después, en la línea de tres ofensivos tengo a Facundo Batista. Nada más y nada menos. ¿Pusiste Antuna? Ajá. Sí, pues sí. Facundo Batista de Necaxa. Pongo a Juan Ignacio Dineno. A ver, es que el micro te está tapando. Ponlo bien ahí para que lo vean. Juan Ignacio Dineno de Pumas que a pesar de haber metido cuatro no colaboró con ninguno. Y Ureli Antuna que también me parece tuvo una noche para el vídeo en la estadística. Me gusta, estoy de acuerdo. Benjamín Mora, el director técnico, no sé si lo están de acuerdo. Sí, bueno, creo que el Atlas sí se lo merece. Y no venía tan mal el Atlas, ¿eh? O sea, algo le pasó a Benjamín Mora. No, pero en ese partido sí la verdad estuvo. Ahora, si no están de acuerdo ustedes, suscríbanse en YouTube, en Twitch, en Facebook, en nuestras redes sociales. Y coméntenos cuál creen que son los 11 peores futbolistas de la jornada 12 del fútbol mexicano. Y también suscríbase en nuestra sociedad Basurto, canal de Twitch, en Facebook. Y síganos también en Instagram como arroba Somos Caliente TV, en Next, arroba Somos Caliente TV. Y en TikTok también en arroba Somos Caliente TV.